Buenas tardes, efectivamente nos mantenemos desde el Colegio Nacional de Abogados, donde hace pocos minutos se ha hecho pública un listado de aquellos abogados aspirantes al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En este caso han contado con todos los requisitos, así lo han hecho o dado a conocer la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados. Es por ello que en este momento nos encontramos con el presidente de este colegio, el abogado Dionisio Rodríguez. Abogado, para que nos dejas conocer entonces esta iniciativa de presentar postulaciones al órgano ejecutivo para el cargo de magistrado de la Corte. Bueno, el deber del presidente de la República en nombrar dos nuevos magistrados principales antes del 31 de diciembre del 2017 y un magistrado principal para reemplazar a uno que hace falta, creo que es un deber que necesita el apoyo del Colegio Nacional de Abogados desde el punto de vista de que a través de la presentación de este listado de 21 miembros del Colegio Nacional de Abogados le damos la opción al presidente de la República para que pueda valorar de entre estos 21 miembros que han presentado su documentación cumplen con los requisitos constitucionales para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en ese sentido el señor presidente pueda realizar un escrutinio, valorarlos para el nombramiento antes del 31 de diciembre. Entendiendo lo que esto viene producto de un procedimiento que realizó el Colegio Nacional de Abogados de forma amplia en donde se están presentando este listado de personas que aspiran a ser nominados como magistrados de la Corte Suprema de Justicia y presentaron en ese sentido toda la documentación respectiva. Abogado, en este caso la población en general exige que quien ocupe este cargo sea una persona independiente y que actúe de acuerdo a la separación de poderes. ¿Hay dentro de esta lista esas personas así como lo exige la población en general? Mira, yo creo que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia nosotros necesitamos en primera instancia criterios éticos, criterios morales, criterios profesionales, académicos, una objetividad y una independencia. No podemos hablar de personas vinculadas al presidente de la República en ninguno de estos asuntos y por eso nosotros hemos presentado, apoyado con este listado. Nosotros vamos a ser garantes de que si el señor presidente de la República toma en cuenta alguno de estos nombres de los 21, el Colegio Nacional de Abogados va a ser beligerante y va a estar de que estas personas cumplan con su deber constitucional. Y si no lo hacen, vamos a ser los primeros en reprochárselo frente a su nombramiento por razón de que nosotros estamos siendo garantes de su aspiración presentándola frente al órgano ejecutivo. Este listado se hará de entrega oficial el día de mañana. Tengo conocimiento, ¿a qué hora va a ser y si va a ser directamente con el presidente de la República? En horas de la mañana, verdaderamente, nos notificaron de que mañana vamos a ser recibidos en la presidencia de la República. Creo que va a ser el ministro de la presidencia, Álvaro Alemán, quien nos va a recibir y nosotros el Colegio Nacional de Abogados y su Junta Directiva va a presentar este listado para que sea valorado. Yo creo que ya es hora de que nosotros la falta de credibilidad, la falta de transparencia que tiene el órgano judicial trate de ser y el señor presidente de la República tiene un deber para con la ciudadanía y consideramos que evaluando alguno de estos 21 nombres para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, yo creo que estamos cumpliendo el Colegio Nacional de Abogados con ese rol beligerante que nos exige la comunidad. En este caso, sabemos que en estos momentos la población también exige justicia de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál debería ser la prioridad de estos dos nuevos magistrados para poder derrumbar así lo que es la Corte Suprema de Justicia? Mira, yo creo que la prioridad de estos magistrados debe de ser objetividad, debe ser independencia para con el órgano ejecutivo y cualquier otro órgano del Estado, debe de ser una moralidad y una ética que esté por delante para luego empezar a fallar los casos en donde la ciudadanía panameña pide justicia, pide el cumplimiento del debido proceso y pide verdaderamente que cuando se emite un fallo de la Corte Suprema de Justicia haya certeza de que ha sido juzgado verdaderamente con los principios constitucionales y no con ningún tipo de relación o la famosa corrupción que tanto es denunciada. Lo más importante, abogado, ¿quiénes son estos candidatos? ¿Quiénes son estos 21 aspirantes de parte del Colegio Nacional de Abogados? Son 21 profesionales miembros del Colegio Nacional de Abogados que presentaron su documentación y son personas que profesionalmente y académicamente cumplen con los requisitos constitucionales para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y deberían de ser valorados por parte del señor presidente. Yo creo que el principal requisito para ser magistrado es ser abogado. Qué mejor que escuchar a la ciudadanía, qué mejor escuchar a la sociedad civil a través del Colegio Nacional de Abogados, una institución tan importante en este país, en donde el día de mañana nosotros podemos ser garantes de que esos nombramientos cumplan con sus funciones y si no lo son, se los reprocharemos personalmente a cada una de estas personas. ¿Podemos acá mencionar los licenciados, el listado de los 21, para que la población también los conozca? Bueno, tenemos, licenciados presentaron, este es el orden en el cual presentaron, el licenciado Virgilio Sousa, Jorge Luis Lau, Gisela Dudle de Lau, Miguel Ángel Clar, Rubén Elías Rodríguez, Leonor Samudio, Jaime Abad, Katia Lí, Ramón de la O Fernández, Dalis Rodríguez, Elías Solís, Javier Mitre, César Tello, Katia Quiel, Iris Muir, Abraham Sofer, María Eugenia López, Manuel José Berrocal, Yilena Sandoval, Manuel Quintero y Gustavo Romero. Muchos, inclusive de ellos, miembros ya del órgano judicial, personas con grado de probidad profesional y académico demostrado, e inclusive ético y moral, que consideramos deben de ser valorados por parte del presidente de la República y por parte del órgano ejecutivo. Esto es un apoyo que queremos hacer llegar para que el presidente de la República tenga una mayor gama de donde escoger. Sabemos que el nombramiento es difícil y bajo ese concepto consideramos y creemos que el señor presidente de la República va a escuchar a la comunidad jurídica, va a escuchar al Colegio Nacional de Abogados y se van a valorar estos 21 nombres. Así es, agradecemos entonces al presidente del Colegio Nacional de Abogados, licenciado Dionisio Rodríguez, dándome a conocer esas aspiraciones que ya presentó o presentará el día de mañana este gremio de abogados, entonces el día de mañana ante el órgano ejecutivo, para entonces también, como dicen, montarse en esta carrera para ver quiénes serán esos que ocupan la silla de la Corte Suprema de Justicia como magistrados. Compañeros, es el informe que tengo a esta hora desde la sede del Colegio Nacional de Abogados. Retorno con ustedes y más información. Bueno, y hay que acotar, Yareli, que el presidente ha dicho va a escuchar esas sugerencias del Colegio Nacional de Abogados, sin embargo hará uso de sus facultades para la elección de estas dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, y que se ha llamado a sesiones extraordinarias luego del 8 de diciembre. Es el tema del momento. Gracias por el informe. Gracias.